Yo, 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 es el Treppler, y el Treppler, Gárgolas, Gárgolas, fuera del palco, otra vez, ¿qué pasó? El Treppler, Gárgolas, agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa, pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa. Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa, pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando, por la vista te va buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es mi trambo. Si ella se activa, vendrá el calor, búscale un trago, ponerte a odiar el gol. Ahora no van a sentirse mejor, tu música y al sol, luego te lo dice el Treppler. Pégala, sótala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe, le gusta, yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, que ya va a toa. Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa, pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa. Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa, pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa. Ella está suelta y nada va a pitar que yo la azote, yo le someto a mamita, no te equivoques. Se pasó por la un y no he visto roce, hasta un par de locos y te saco un sobravote. King como yo, King como yo, nadie, que te baile, que te azote, que te guayes. Lo hago así para ti, no te me afanes, escúchate este foro pa' que entiendas los detalles. Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa. Pégala, sótala, agárrala, que ya va a toa. Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala, bailar, que va a toa. Anos. Yo, Digo Calderón, pa' fumar, los bandoleros. Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes no me lo han dado Oye, a mí no importa poco Lo que se diga de mí La William Landron y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A su tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Con mi tato activao Por este reto me lo han dado Y a lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran Pero esos dos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación Ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos Con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré En su mente clara Cuando crezcan Donde yo crecí Se críen Donde me criaba Diablo me duele Tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgarme Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero Donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao O te retomelo Oye A la gente le encanta Sacar pellero Uno por profesión Otro polvo chinchero Dale a la sin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Con mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Que te mataste Te trataste, te superaste Pero te olvidaste Que papá, papá Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto Almanin y Bandai Calle, Callejón El bandido Calderón En los juzgados Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero Donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy está donde estoy Por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Por este reto me lo han dao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y ustedes lo menos han dao ECO The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros ECO ECO ECO